Música Comienza la solemne ceremonia El cuerpo administrativo y docente les da la más cordial bienvenida Música Música Familia subaustina, profesores, directora, subdirectora, personal administrativo y alumnos en general Nos encontramos hoy celebrando nuestro 148 aniversario de trayectoria de nuestra institución educativa 21009 Luis Felipe Subauste del Río Podemos decir con orgullo y satisfacción que nuestro colegio es hoy una institución que ha alcanzado su madurez Siendo reconocida por la comunidad, por las características de su proyecto educativo Y por los logros obtenidos a lo largo del tiempo Reflegados en la calidad de los ex alumnos ya profesionales Que durante su formación escolar Y formaron parte de nuestras aulas Música 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 Señor Queremos darte gracias Música Porque estás en medio de nosotros Música Y hemos venido hasta tu presencia Música Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Música Dios está Aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que Respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Mi Salvador Jesús Está Aquí Tan cierto como el aire que Respiro Tan cierto que cuando le hablo Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Ven 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 a mi corazón Ven Espíritu Santo Ven Transforma mi vida con tu amor Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Transforma mi vida con tu amor Ven Espíritu Divino Que confundida estoy Ven Que confundida estoy Ven Ilumina mi camino Pues sin ti no sé a dónde voy Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven Bienvenidos, gente guaradina Familia chubautina Personal docente Directora, subdirectora Personal, administrativo y en especial alumno subaustivo Nuestra institución educativa que valora profundamente lo logrado todos estos años Que busca permanentemente mejorar la calidad en su desempeño Y que hace esfuerzo por responder de manera oportuna y efectiva a los nuevos desafíos y normativas Nos orgullece pertenecer a esta comunidad educativa Y saber que hemos mantenido nuestra trayectoria de colegio de excelencia Confirmada con la obtención de los 148 años consecutivos de la excelencia académica Hasta en la actualidad Gracias a todos los maestros y alumnos y padres de familia Que sin su participación no se podría llevar a cabo de esta ceremonia virtual Gracias nuevamente Y para aperturar nuestra ceremonia Como grandes peruanos que somos Entonaremos el himno nacional del Perú ¡Gracias! 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 ¡Que podremos salvarnos oyentes en la patria de Eterno y de Luz! ¡Que podremos salvarnos oyentes en la patria de Eterno y de Luz! En su cima los hombres sostén, la bandera vendó mi valor ¡Que nos sigamos a dulce esfuerzo! ¡Que se vives, que se vives, que se vives, que se vives conciencia en los brazos! ¡Que podremos salvarnos y vamos grandidos! ¡Que podremos salvarnos y fundir el sol! ¡Que podremos salvarnos oyentes en la patria de Eterno y de Luz! ¡Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos a Dios de Cató! ¡Que rendimos a Dios de Cató! ¡Que rendimos a Dios de Cató! ¡Que podremos salvarnos oyentes en la patria de Eterno y de Luz! ¡Que podremos salvarnos oyentes en la patria de Eterno y de Luz! ¡Que no queremos salvarnos oyentes en la patria de Eterno y de Luz! Ahora, con el gran entusiasmo de los alumnos por nuestro aniversario, entonaremos nuestro himno subaustino! Debemos entonar Con esa alegría y seferbol Nuestro himno subaustino Al contor Nuestro himno subaustino 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 La victoria nos da otra lesión Somos los campeones en esta historia sin igual Antes del deporte del deporte nacional Somos el 1-1-0-0-9 Somos el orgullo de Guadal Somos el 1-1-0-0-9 Somos el orgullo de Guadal Somos el orgullo de Guadalajara Somos el orgullo de Guadalajara El lugar donde los subastinos Aprendemos a amar y a cantar El lugar donde los subastinos Aprendemos a amar y a cantar Musculina con la disciplina El trabajo de nuestra votación Musculina con la disciplina Por favor de nuestra dominación Musculina con la disciplina 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 por la labor pedagógica y formativa que despliegan en las aulas y fuera de ellas, lo que imprime un sello especial a nuestro colegio. Admiro que este año sea una oportunidad para renovar nuestra vocación con la educación y contribuir a humanizar y personalizar el acto educativo con el tema de nuestra institución. Honor, disciplina y trabajo. Estas palabras van para aquellos que han perdido, pues, muchos seres queridos, docentes, ya que nosotros sabemos que este año 2020 ha sido un año muy difícil para nuestra comunidad. En este aniversario sabemos y nos seguirá doliendo la ausencia de muchos que pasaron por nuestras aulas. Ha sido un año muy duro porque los seres queridos que han partido con todo el dolor del corazón hay que saber levantarse y recobrar fuerzas para seguir trabajando en esta noble tarea de educar. Gracias, agradecemos a Dios por su presencia y compañía en cada una de las actividades que desarrollamos, por la fuerza que nos da para persistir día a día en la desafiante y hermosa tarea que elegimos. Amén. 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 Fortaléceme, Señor. Acompáñame, Señor. Protégeme, Señor. Cúbreme con tu preciosísima sangre, Señor. Jesús, eres mi roca, mi escudo, mi fuerza. Te amo, te necesito. Protégeme del virus que nos amenaza. Protege mis seres queridos y protege a toda la humanidad y sana a todos los que están enfermos. Señor Jesús, unidos como hermanos te rogamos que por tu misericordia infinita no permitas que el COVID-19 entre en nosotros ni en nuestros hogares. Pon un muro de ángeles alrededor de cada casa donde se refugia la familia y oran en tu santo nombre y se haga viva tu palabra que reza el Salmo 91. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perlona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amado Señor, te agradezco por mi salud, por mi familia, por mi alimento, por un techo donde descansar y principalmente por un día más de vida junto a las personas que amo. Bendice Señor a mi familia, a mis amigos y a quienes no lo son, porque ellos también necesitan de ti. Bendice Señor a todo el mundo y baña a los de tu bendita misericordia que es grande e infinita. Perdona a los que aún no creen en ti y se burlan de tu palabra. No permita Señor que la muerte por esta enfermedad mortal se lleve a más personas inocentes. Hágase tu voluntad. Bendice y protege a todos los médicos, enfermeras, policías, fuerzas armadas y bomberos que por tu orden soberana salen todos los días a salvar vidas. Bendícelos, regresa a los sanos y salvos a sus hogares y a los que nos dejaron hoy, llévalos a tu gloria Señor. Y bendice por tu infinita misericordia a quienes están escuchando esta oración ahora. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. En esta oportunidad tendremos las palabras de nuestra directora, la máxima autoridad de nuestra institución educativa. Mi nombre es Doris Morales Alcalde. Soy directora de la institución educativa número 21009, Luis Felipe Suárez del Río. Este año cumplimos 148 años de creación al servicio de la educación de los niños y niñas de nuestra provincia de Guarajara. Este año será un aniversario diferente, porque no podemos celebrar junio. Sin embargo, queremos agradecerles por formar parte de nuestra historia, por formar parte de esta gran familia, la familia subaustina. Extrañamos recibir los saludos cariñosos de nuestros niños al ingresar a la escuela. Extrañamos vernos los días lunes, formaditos en el patio, entonando nuestro hilo nacional y nuestro hermoso himno subaustino. Extrañamos verlos en las aulas. Extrañamos verlos jugar por el patio. Extrañamos verlos, extrañamos sus ocurrencias, extrañamos sus adhesuras. Pero pronto nos volveremos a encontrar. Y volveremos siendo mejores personas y renovados. Porque a pesar de la distancia, nuestra escuela nos une. Esta experiencia nos servirá para ser más agradecidos y crecer. Nos servirá para valorar las pequeñas cosas. Nos servirá también para aprender a cuidarnos y pensar en los demás. Y así podamos volver a nuestra amada escuela, nuestro 21009. ¡Feliz aniversario, familia subaustina! Que Dios nos bendiga. Nos veremos pronto. A continuación, vamos a presentar pues unos números como canto, baile y poesía por nuestros alumnos de la institución educativa Luis Felipe Subaute de Río. En este caso, vamos a presentar el primer número. Aquí tenemos unas palabras de un padre de familia, del alumno Antonio Adrenas, del primero G. Recitando unas palabras a nuestra institución educativa. Contreras, caballero, papá de Antonio Adrenas Contreras, alumno del primer grado sección G del colegio 21009 de Guadal, quien hoy está de aniversario. Saludos para su lectora, personal, docente o docente, a nosotros los padres de familia y para todos los alumnos quienes formamos esta gran familia de este prestigioso colegio. Les deseamos un feliz aniversario y que sigan desarrollándose en todo, sobre todo en la educación y prometemos como padres de familia apoyarlos con nuestros hijos desde nuestros hogares. Dice así, en nuestro querido Guadal, con gran ultimismo se creó el que hoy es nuestro colegio 21009 se le llamó. Nuestro colegio nació junto a nuestra bandera de color y con el rojo y el blanco quiero decirte que eres el mejor. Hoy está de aniversario, por eso queremos celebrar, para que hoy y siempre sigas ocupando el primer lugar. Al ritmo del optimismo, vamos todos a triunfar, a derrotar al optimismo, siendo nuestra misión progresar. Con todos nuestros sueños y anhelos, quiero los cuatro vientos gritar. Como segundo número, aquí también tenemos a un alumno, Chávez de la Cruz Edwin, del segundo C, que demuestra su gran talento en el baile de marinera. Vamos a verlo. Chávez de la Cruz Edwin. Chávez de la Cruz Edwin. Chávez de la Cruz Edwin. Como tercer número en esta ocasión tenemos a un alumno Mancicidor Ávila Luciano del segundo E con orgullo nos recita una poesía a su escuela Buenos días, lectora, top directora, profesores, padres de familia y alumnos todos en general en el 148 aniversario de mi colegio voy a recitar una poesía que hice así A mi colegio, en los salones aprendí a leer, a escribir, a dibujar y a pintar Y ahorita no me, sí, César Mis buenos maestros, que siempre me ayudaron con tus grandes consejos, ellos me guiaron A mi colegio querido, que me recibe en sus aulas cáritas, cada vez que lo he requerido a mi colegio he acudido junto a mi maestra y mis buenos amigos Gracias, feliz aniversario Siguiente número A continuación presentaremos a un padre de familia que con orgullo presenta a su niño González Miguel André del segundo E con las mañanitas utilizando una herramienta armónica Mis buenas noches Hoy mi papá le tocará las mañanitas al colegio por su aniversario ¡Que viva mi colegio! 21009 ¡Gracias! 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 Buenas noches, mis. Mi nombre es Pablo González, padre del alumno Andrés González Miguel, del segundo E. Les brindé mi humilde saludo a todos a través de la música, por motivos del aniversario del Colegio 21009 Luis Subaustina del Río. Espero haya sido de su agrado y felicitarnos a todos los que integran la familia Subaustina por un año más de vida institucional. Diferente, pero un año más. Muchas gracias, mis. Buenas noches. Siguiente número. En breve presentaremos a un alumno Montenegro, Adriel Josué, del segundo C, recitando un poema a su colegio. Buenos días, profesora, directora, compañeros, padres de familia. Este poema es para mi colegio Luis Felipe Subaustina del Río. En tus aulas aprendí a leer, a escribir, a dibujar y a jugar, divirtiéndome cada día sin cesar. Tus cálidos docentes, siempre a mi lado, están presentes, cuidándome de ocasión con fiel dedicación. Nos recibes en tus ambientes, cada mañana como el sol saliente. Estás listo a abrir tus puertas para recibirnos en ellas. Eres mi querido colegio, con el cual Dios me ha bendecido. Orgulloso llevo en mi alma tus enseñanzas sabias. Gracias. A continuación, presentaremos un número extraordinario de magia con el alumno Gavidia Calvanapón Leonardo, del tercero E. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 del río, el primer colegio de Guaral, alma mater de los guaradinos, donde brilla la luz del saber, al número de alegría, ante ustedes hoy me presento, a dedicarles hoy en su día a mi colegio, por su nacimiento. Siguiente número, dando un giro de 180 grados, presentaremos a un alumno José Ramírez Espinosa, del cuarto E, que este año se une a la familia Subaustina, recitando una poesía a su nueva escuela. Buenas tardes mis compañeros y padres de familia. Ante ustedes, con mucho orgullo y alegría, hoy me presento para recitarle en su día al siempre glorioso 421, primer colegio de Guaral, alma mater su Agustina, casa de sabiduría, forma de educación de la niñez guaralina, orientada por maestros emprendedores en normas y valores. Son 148 años de trayectoria institucional, sueño de su fundador, maestro Luis Felipe Subaustina del Río, nuestro guía, desde el infinito celestial. Verde y blanco los colores que te representan, tenga landa los laureles del triunfo, son tus preceptos, honor, disciplina y trabajo, mi orgullo y mi fe. Este es mi colegio, el 21009, la sabia del tiempo, el poder de aprender. ¡Feliz aniversario Luis Felipe Subaustina del Río! Gracias. Siguiente número. El arte, el baile, son talentos que une, lo lleva desde pequeño y solo le muestra con hechos. De esta manera, mostraremos a un alumno, Leonel de Piero Cáceres Neira, del cuarto C, con la danza Cañero de San Jacinto. ¡Feliz aniversario Luis Felipe Subaustina del Río! ¡Gracias! 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 En esta ocasión vamos a dar pase a un alumno muy destacado, Kenji Stefano Laveriano Mergalejo, del cuarto E, participando en una poesía a su colegio. Buenos días, directora, profesoras, compañeros y familiares. Hoy voy a recitar una poesía a mi escuela, al aniversario de mi escuela. Luis Felipe Subauster Río, alma mater de la educación guaralina. Gracias por todo lo que me has enseñado durante todos estos años. Y hoy, que es tu día, lo vamos a celebrar con mucha alegría. Juntos lograremos lo imposible. Nuestras metas, sueños y deseos más grandes de lo que nos hayamos imaginado. Siguiendo los ejemplos de Dios Padre, Santa María. ¡Somos lo que somos hoy en día! Y gracias por esos hermosos recuerdos, tú sabes que eres como un segundo hogar para nosotros, donde aprendemos muchas cosas. ¡Feliz 148 aniversario, escuela mía! Gracias por escucharme, espero que les haya gustado. Hoy, hoy estamos encontrando nuevos talentos subaustinos. En esta ocasión, estamos presentando un número de Zaya, con el alumno Sebastián Ocaña Navarro, del cuarto G. Buenas noches profesor y amiguitos. Hoy voy a bailar por el aniversario de nuestro colegio 21009. Adós 항상, marav Bowie. Baja, sampa! Madre, rimjäuitos. Paras por la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Samba! ¡Gracias por si tú sardenete tu corazón! Samba, bailando caporales Yo te emprendí mi amor Bailando caporales Yo te emprendí mi amor Mamá ¿Y ahí? Mamá Gracias Gracias profesor Mamá Chao Mira Ahora, damos pase a un alumno del cuarto E, Adrán Jesús Tolentino Córdoba, que con sus palabras homenajea a su escuela. Buenas tardes, directora, profesora y compañeros todos. Mi nombre es Adrán Jesús Tolentino Córdoba, representando al cuarto E. Hoy voy a recitar un poema dedicado a mi colegio que está de aniversario, y dice así, mi colegio. Ha llegado el 148 aniversario de mi colegio, Luis Felipe Subauste del Río, y hay que celebrarlo. Siempre que sea necesario, este colegio hay que cuidarlo, quererlo y amarlo. Cuando hace sol, este es una maravilla, porque es el mejor de la villa, porque dentro de él su corazón brilla. En este colegio he hecho nuevos amigos. No olvidaré esa sensación de tener por dentro una gran alegría y diversión. ¡Feliz aniversario mi colegio, Luis Felipe Subauste del Río! Gracias. Siguiente número. En esta oportunidad, presentaremos un teatro de sombra único en oral, con la alumna del quinto D, Marjorie Aburto Vázquez. Buenas noches, profesora. Le voy a presentar mi teatro de sombras, que lleva por título Quiero ir de paseo. ¡La, la, 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 la! ¡Qué aburrida estoy! Quiero ir a jugar. ¡Mamá, mamá! Por favor, ¿me puedes llevar al parque? Estoy muy estresada. Hijita, no podemos salir por esta pandemia que está sucediendo en todo el mundo. Mamá, el presidente ha dicho que los niños menores de 14 años pueden salir. Mira, hijita, en Guarán la gente no entiende el distanciamiento social. No quiero que te contagies con este virus, por eso te cuido. ¿Pero cuándo va a terminar la pandemia? Cuando encuentren la vacuna por este virus, los científicos están trabajando en ello. Solo tenemos que cuidarnos. Entonces, mamá, nos cuidaremos usando las mascarillas, lavándonos la mano y el distanciamiento. Así nos cuidaremos y debemos quedarnos en casa. Sí, hijita, debemos respetar todo lo que dice el presidente. Ya muy pronto se encontrarán con su profesora y compañeros. Gracias, profesora. Espero que les guste. Aquí presentaremos, en esta ocasión, un número de canto directo desde los altos rascacielos con la alumna Fernanda Camina, del quinto D. Buenas tardes, compañeros. Feliz aniversario de la familia Tugostino. Mi nombre es Fernanda Camina, del grado quinto D. Voy a cantar una canción que se llama Resistiré. Espero que les guste. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos, y me ponga contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el fungo que se si se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, resistiré. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el fungo que se si se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Feliz aniversario al 21-009! Gracias. Profesores, padres de familia, no saben lo que se avecina. Hoy tendremos desde los panteones 5 estrellas, desde el cementerio Aquí Vivo Mejor Que Afuera. Aquí no entra el COVID-19 porque se ensarga. Tendremos un número muy especial con la alumna Alexia Rubí Grados, Baldeón del 6º A con el baile Thriller. Vamos a verlo muchachos. Buenos días profesor, mi nombre es Alexia Rubí Grados Baldeón y hoy día voy a hacer el baile con mi hermano Iker y mi papá Leo. Vamos a hacer la coreografía de Thriller. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver muchachos, aquí tenemos la participación de un alumno del 6º E, Emanuel Roja Yachachín, con una poesía a su colegio. Hoy les voy a presentar mi poesía por el aniversario del colegio. Tu nombre ha sido creado en el cielo y en los corazones. Escuela de mis amores, que aborrecija a vuestros hijos. Luis Felipe, su auto de río, lleva por nombre formando hombres de renombre. Por eso como alumno te digo que llevo con orgullo tu sabio nombre. Nuestro lema, honor, disciplina y trabajo son saberes que debemos practicar. Nos conducen para ser vencedor. Oh, sagrado corazón de Jesús, patrón de la institución, nuestra fe religiosa nos aproxima a Dios. Nos motiva al estudio para ser vencedor, más humano y solidario también. Han pasado 148 años desde tu creación, brindando una gran educación, pensando siempre con la razón y un sublime corazón. Luis Felipe, su auto de río, oh, insignia educador. Tu vida fue abrir surcos, sembrar semillas, formando los defensores de nuestra patria. Me nace una gran emoción, alumno del sexto grado soy. Déjanos disfrutar de tu gran enseñar, porque siempre estarás en nuestro llevar. Porque te vamos a amar, aunque queremos llorar, terminamos con este pesar. Gracias, te lo debemos a ti, lo que ahora somos. Feliz aniversario Luis Felipe, su auto de río. Gracias. En el siguiente, vamos a observar que sí verdaderamente hay nuevos talentos subaustinos y de esta manera veremos a una alumna del sexto EFE, Natalia López Ortiz, con el baile Festejo Electrónico. Hoy día le voy a presentar un número de baile por el aniversario del colegio. ¡Guau! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? Somos todos, vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar. ¡Qué buen ritmo! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh! ¡Ay, la estressing! Vamos todos, vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán En la pista se te olvidará Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar E-O-E, E-O-E-O E-O-E, E-O-E-O Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 festrónica Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 festrónica Las taquitas se mueven muy bien Cinturitas con un buen baile Las gorditas tienen un buen cucú Y lo mueven pa' que goces tú Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar Pestejo, pestejo, festrónica 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 Combinación magnífica Las chicas se ven cínica Vuelve la cintura como la tinta Así que todo el mundo gozando Pestrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, 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 pestejo Pestrónica Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, 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 pestejo Pestrónica Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, 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 pestejo Pestrónica En el siguiente número tendremos la participación de un alumno del sexto B, Bob Secaño Segas Santisteban, recitando una poesía a mi escuela. Buenas tardes, profesor, subdirectora y compañeros en general y mi directora. Hoy voy a hacer mi poema titulada Mi Escuela Querida. Empieza así. Escuela de mis amores, tú eres el lugar donde yo aprendí a ser mejor persona. Eres el glorioso templo de saber. Tus esforzados docentes siempre estarán presentes, llevando nuestros valores, honor, disciplina y trabajo. Así como crecen las flores, así crece nuestro aprendizaje. Y por eso hoy te quiero felicitar, ya que hoy cumples 148 años de gloria enseñando a los niños uno de los mejores aprendizajes. Y por eso hoy te quiero decir que eres el alma mater de la educación guaralina. Gracias. Y siguiente, el alumno James Francisco Villanera Flores del Sexto F recita un poema a su lindo colegio. Buenas tardes, profesor. Voy a recitar mi poema. Mi poema se titula 21009 de mi bemol. Luis Felipe Subauste del Río. Un colegio con buena educación, dedicación y respeto. Con su lema, honor, disciplina y trabajo. En esta institución educativa he aprendido muchas cosas y seré un universitario exitoso. Me superaré más y más. Este es mi colegio querido, alma mater, amado. Yo soy un subaustino de corazón. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeras en general. Hoy en esta oportunidad yo y mis compañeras vamos a recitar una poesía titulada Amigrodiosa Armamata. Por el 148 aniversario de nuestra institución educativa, Luis Felipe Subauste del Río. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes para poder vernos en un bañado. Tu nombre ha sido creado en el cielo y en el cielo y en los corazones. Es fuera de mis amores, queremos hijas a vuestros hijos. Luis Felipe Subauste del Río. Llevas por nombre formando hombres de renombre. Por eso como alumnos te decimos que llevamos con orgullo tu sabio nombre. Nuestro lema, honor, disciplina y trabajo, son valores que sabemos practicar. Nos conduce para ser vencedores. Oh, sagrado corazón de Jesús, patrón de la institución, nuestra fe religiosa nos acerca a Dios. Nos motiva al estudio para ser más humanos y solidarios también. Han pasado 148 años desde tu creación, brindando una gran educación, formando siempre con la razón y un sublime corazón. Gracias, compañeros en general, hoy voy a recitar mi poesía a mi colegio. En este día tan especial, dedicamos esta poesía a Coral. Es mi colegio, mi orgullo y mi saber. Oh, colegio Luis Felipe Subauste del Río. Hoy cumple 148 años, forjando grandes alumnos. ¡Qué alegría siento de correr por tus aulas! Desde tu balcón te contemplo, fijando mi vista en ti. Recordando momentos, contigo aprendí a vivir. De color verde es tu fachada, de multicolores eres por dentro. Siempre estarás conmigo, porque en ti vivo mi niñez. Aulas con grandes maestros, que siembran en mí su saber. Vamos Luis Felipe Subauste del Río, vamos de la mano. Forjando personas de buenos... ¡Suscríbete al dai! Dance with me Right foot forward Left foot backward It's a salsa dance Turn around Turn around Dance with me Dance with me Right hand up Left hand down Good afternoon teacher Fernando My name is Alain Sofía Chávez Romero I'm going to sing Let's have fun Everyone, everyone Sing this song Listen to the actions And let's have fun Stand and peace Everyone Stand and please Let's have fun Everyone, everyone Sing this song Listen to the actions And let's have fun Let's have fun Great and world Everyone Great and world Let's have fun Everyone, everyone Sing this song Listen to the actions And let's have fun Read a book Read a book Read a book Let's have fun Everyone, everyone Sing this song Listen to the actions And let's have fun Signal, please Everyone Signal, please The song is done Thank you Hello teacher My name is Naila en el Calleo Granados Green, red, pink Orange, yellow, blue 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 You can see the colors too That's a rainbow I'm fun You can see the colors too Come on, everyone Green, red, pink Orange, yellow, blue 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 You can see the colors too It's a rainbow I'm fun You can see the colors too Come on, everyone Green, red, pink Orange, yellow, blue 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 Bye, bye En esta ocasión Vamos a presentar Algunas fotos De nuestros profesores y docentes El cual Pasaron En nuestros aniversarios Atrás Como recuerdo De nuestra institución Recordar Es volver a vivir Mostraremos De los grandes eventos Que se realizó Con los profesores A continuación Vamos a observar Querido colegio En tu aniversario Te vengo a cantar Procedo y tu día Con gran alegría Toditos tus hijos Contentos están Maestros y alumnos Todos te queremos Padres de familia Contentos están Porque aquí se forman Los profesionales Los buenos maestros Y artistas también Querido colegio Cuando yo me vaya Jamás en la vida Yo te olvidaré Y aunque soy chiquito Y mi alma es de niño Con mucho cariño Canto para ti Perdón Yo te pido Si te he ofendido Disculpa colegio Por ser juguetón Mañana más tarde Cuando sea hombre Con gran añoranza Te recordaré Querido colegio Yo quiero que sea Lo que antes tú fuiste Primero en todo Maestros y alumnos Seamos conscientes Siempre adelante Debemos estar Aquí me despido No sé hasta cuándo No sé si el otro año Contigo estaré Pero eso no importa Porque mientras viva Querido colegio Te recordaré Para ti Querido colegio Te escribo esta carta En ella te digo Que no te olvidaré Con la luz del divino llegué Hoy es mi graduación Gracias por tanta alegría Y por tantas ilusiones Pasaron los años Lleven los recuerdos Luces primaveras De aquel primer amor Como no recordar el talán De mi salvación Compañeros de mi infancia También de mi juventud Hoy gracias a la vida Que me ha dado el sol Y a mis viejos queridos Por su bendición Hoy encuentro volar Con el inmenso cielo Querido colegio Gracias compañeros Por los momentos de felicidad Gracias queridos maestros Y por siempre Los voy a extrañar Estimados padres Y apoderados Agradecemos el apoyo constante Que han brindado a nuestra labor Y les invito a seguir Acompañando a sus hijos A lo largo de todo el proceso educativo Como familia Son los primeros educadores De sus hijos Quienes proveen Los valores Y normas Universales Que requieren Para crecer Además De aprender A sentirse Realmente Queridos Y valorados Padre de familia Nuevamente Agradecemos Por la buena labor Que realizan En su hogar Consultivo Hoy mi escuela Está bonita Mi salón Está de fiesta Mi mamita Y mi maestra Hoy aplauden Mi actitud Pero ni cuenta Se han dado Que a la escuela Ha regresado La de la cochila Azul Mi salón Está de fiesta Hoy saqué Un diez En historia Y me aprendí La memoria Mi clase diaria De inglés Subí En calificaciones Tus ojitos Dos riones Me miraron Otra vez Ya de nuevo En su pupitra Fui a llevarle Sus colores Me dijo He sufrido Horrores Desde aquel día En que me fui Y me puse Colorado Cuando me dijo De plano Como te he extrañado A ti Mi salón Está de fiesta Hoy saqué Hoy saqué Un diez En historia Y me aprendí De memoria Mi clase diaria De inglés Bien calificaciones Tus ojitos Tus ojitos Tres Que no se los Tres 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 Gracias padre, familia, docentes y alumnos Por tener este tiempo Para esta ceremonia Muy importante para nuestra institución Gracias nuevamente Y hasta luego Chao, gracias Adiós colegio, adiós Adiós colegio, adiós Adiós, adiós, adiós Algún día volveré Adiós colegio, adiós Adiós colegio, adiós Adiós, adiós, adiós Algún día volveré Adiós colegio, adiós Adiós colegio, adiós Adiós, adiós, adiós Algún día volveré Adiós colegio, adiós Adiós colegio, adiós, 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 algún día volveré